Son catadores de tomate y los forman en esta Fundación Agroalimentaria de Almería, una tierra que es la principal productora de tomate de España. Para velar por la calidad de este producto, educan el paladar de estos catadores, con el objetivo de convertirlos en... ...un grupo homogéneo que den unas respuestas para decir la calidad, explicar la calidad de una determinada muestra de tomate para dar un servicio a instituciones, organizaciones, tanto a empresas privadas como a restauradores. Pero, ¿qué es lo que tienen en cuenta para encontrar un tomate perfecto? Es lo primero que miramos, que el tomate esté exento de cicatrices, segundo consistencia al tacto, tercero olfato y gusto y la textura, o sea, habíamos que sea una textura adecuada. Este panel de expertos está compuesto por personas pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad, como técnicos de campo, cocineros o amas de casa. Pues estamos aprendiendo a diferenciar y a catalogar los diferentes tomates, para así catalogarlos dentro de la misma especie. Desde el exquisito raf hasta la variedad de pera, para llegar al tomate perfecto, las claves que tiene que seguir el agricultor son... ...la utilización de la variedad adecuada para conseguir las cualidades organolécticas buscadas en el fruto, la utilización de un material vegetal sano, un buen manejo del clima y del estado sanitario del cultivo, y un momento adecuado del corte final del fruto. Con un cultivo superior a 9.000 hectáreas, los agricultores almerienses recogen más de 700.000 toneladas al año. El 65% de la producción de tomate de España sale de estas tierras. Reconocer su calidad está en manos de estos futuros expertos catadores. No la podré aparecer ahí, ya que estéis los dos a los lados.